Hola que tal amigos, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión voy a hacer un tutorial de Photoshop y es un efecto super sencillo que podemos utilizar en nuestras ediciones o bien para lo que tú quieras. Vamos a comenzar, en este caso ya tengo la foto con la cual voy a trabajar y pues bueno tú puedes escoger la que tú quieras. En este caso vamos a utilizar el cuerpo de la chica, te van a ver para qué. Lo que vamos a utilizar es esta herramienta, la herramienta de rectángulo, pero en estas opciones de aquí arriba casi siempre nos viene en este cuadrado. Es como, ¿cómo se dice? De relleno, así miren. Si tú tienes un color pues se te rellena así, pero nosotros vamos a utilizar la de trazados, que es la del medio. Ok, entonces vamos a hacer un cuadrado, vamos a dar clic derecho en el centro, bueno en cualquier parte, pero siendo en el centro del cuadrado, no por fuera. Y damos donde dice transformación libre de trazado y nosotros vamos a tomar nuestro cuadrado como nosotros queramos. En este caso yo lo voy a dejar ahí, le voy a dar la palomita. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, nuevamente voy a dar clic derecho dentro del cuadrado y voy a dar donde dice hacer selección. Y pues aquí debe decir cero, le vamos a dar ok. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dar control jota. Y aquí vamos a volver a la capa cero, la primera capa será la foto. Y vamos a hacer otra, una nueva capa y la vamos a rellenar con un color que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a tomar uno de estos. Y la voy a rellenar, ok. Pero lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad para seguir trabajando en la otra foto, ok. Más o menos quedaría por ahí. Y voy a, eh, en la primera y, bueno, mientras, a la, sí, a la primera, a la capa cero. Nuevamente voy a hacer otro cuadrado hasta que, hasta llenar el cuerpo de la chica, ok. Transformación libre y ahí lo acomodamos, yo lo voy a acomodar de esta manera. Vamos a la palomita, nuevamente, hacer selección, ok. Vamos a la capa cero, damos control jota. Y vamos a subir la capa hacia arriba, arriba de la que está la rosita, la capa dos. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Transformación de trazado. Hacer selección, damos ok. Vamos a la capa cero, damos control jota. Para que se nos duplique el puro cuadrado, la subimos. Transformación libre de trazado. Voy a moverla poquito. Hacer selección, damos ok. Y vamos otra vez a la capa cero, control jota y la subimos. Y pues ahí tenemos ya nuestros cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la capa, pues a la primera, nos podemos ir a la capa primera, no importa cuál. Esto es para darles algunos, eh, algunas opciones, ok. Y algún estilo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente decirnos a trazado. Vamos a ponerle esto, ya es dependiendo del color que tú le hayas rellenado. Por ejemplo, yo en este caso lo rellené con un color rosa. Y esto ya dependerá de tu color, ok. Para que se mire bonito. En este caso yo creo que un blanco le quedaría bien. Bueno, un rosita así. Tirándole como a blanco casi. Más o menos. Ahí. Y pues esto como les digo ya, esto ya dependerá de tu imagen. Yo le voy a dar, eh, bueno, sí en 3. Nos vamos a ir a sombra paralela. Y aquí donde dice distancia, extensión, es aquí donde le vamos a mover, ok. Aquí en distancia le vamos a poner 12. Y en extensión le vamos a poner, a ver, bueno sí, en 4. Y en el otro le vamos a dejar, pues ahí en 5. Y en la opacidad le podemos, este, quitar un poquito. Para que no se mire tan oscuro. Por ejemplo, ahí en 55. Y como les digo, esto ya dependerá de tu imagen, ok. Y pues así con eso le damos, ok. Entonces a la primera capa que le pusimos opciones. Ok, espérenme tantito. Ok, como les decía, a la capa que le pusieron ustedes, este, los, eh, las opciones de fusión. Los, el estilo, la sombra paralela y todo eso. Le damos a dar clic derecho. Y le vamos a copiar estilo de capa, ok. Esto para pegársela a las demás. Y pues vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pegar estilo de capa a las demás, ok. Para que nos quede igual. Y esta igual. Ok, como ves, ahí nos quedó. Y, eh, bueno. En este caso, como esta foto tiene otra pegada por acá. Pues para que se vea bonita, le vamos a hacer otra cosita. Voy a borrarle esto. Ustedes nada más pueden, eh, simplemente subir la opacidad. Y ponerle algunas decoraciones. Ok, pero como en este caso trae otra foto. Pues lo que voy a hacer es quitarle la... El color aquí. Le voy a dar suprimir. Para borrarlo. Y a esta de acá le voy a subir un poquito la opacidad. Más o menos ahí. Ok. Es casi el fondo que tenía, pero bueno. Más o menos para mostrarle que le pueden cambiar el color, ok. Si no quieren el fondo. Igualmente le pueden dejar el fondo. O sea, no necesariamente le tienen que poner un color. Eso pues ya dependerá de su gusto. Pero en este caso yo sí le voy a poner un color. Más o menos le voy a dejar ahí. Entonces, arriba de esta capa. Bueno, arriba de esta capa de la última. Que es donde tiene los pies. Voy a hacer una capa. Arriba. Y pues aquí le voy a poner un pincel. Y pues esto ya la decoración. Pues esto como les digo. Ya será a su gusto con sus pinceles que ustedes tienen. Si ustedes quieren algún pincel de los que tengo yo. En mi blog podrán encontrarlos, ok. Por si acaso me dicen. Ay, yo quiero ese pincel. O por favor, algunos pinceles si tienes. Bueno, ya saben. Yo una vez les hice un video. Y aparte se los puse en mi blog. Ok. Que es elmundoinvisible.blogspot.com Entonces ahí voy a aplicar. Bueno. Es que no se nota por el color rosita. No me acordaba. Voy a poner un color blanco. Y ahí le voy a poner esto, ok. Y pues como ven ahí está. Podemos ponerle algunos brillitos. En la parte de arriba. Podemos ponerle. ¿Qué será? A ver, voy a hacer una capa. Arriba. Hasta arriba. Y aquí le voy a poner unos brillitos. A ver estos. Bueno, no muchos. No, más poquitos. No sé. Bueno. No me convence. Pero a ver. Bueno. Ahí miren. Ahí me gusta. Este pincel también lo podrán encontrar. Junto con todos los pinceles que les compartí. Compartí, ok. Y pues bueno. Ahí está. Está súper bonito. Es un efecto muy bonito. Que bueno. Es súper sencillo. Pues aquí. Si tú editas. Claro. Puedes ponerle algunas frases. O simplemente para tus fotos. Ok. Entonces bueno. Espero que les haya gustado. Está súper bonito. Nos vemos hasta la próxima. Y que tengan un excelente día. Bye bye.